¿Cómo ha ido la reunión? Pues bien, ha sido una reunión en la que hemos hablado efectivamente del congreso de este fin de semana y la necesidad de que este sea un congreso, lo repetimos una y otra vez, pero es que nos lo creemos de verdad, un congreso de unidad que fortalezca al partido con una dirección sólida, capaz de enfrentarse no a lo que tenemos dentro del partido, sino a lo que hay fuera, a un nuevo tiempo que requiere nuevas políticas, nuevos lenguajes y también nueva gente para llevarlo a la práctica. Creo que lo que preocupa más al secretario general no es el congreso, sino que el PSOE sea capaz de recuperar la calle, capaz de trasladar a la ciudadanía la alternativa socialista y capaz de recuperar cercanía, credibilidad y confianza para volver a hacer del PSOE el referente de la izquierda que necesita este país. ¿Ya ha dicho el secretario general si cuenta con él para ser presidente del partido? No, en absoluto. Lo que estoy convencido es de que el secretario general va a ser una ejecutiva que refleje esa unidad de la que hablaba antes, que sea una ejecutiva fuerte, con liderazgos capaces de afrontar las responsabilidades que tendrán en las diferentes áreas y en la que estoy convencido de que los socialistas vascos estaremos bien representados. ¿A usted le gustaría estar? Ya, pero eso no es la... Bueno, la pregunta sí es. No es la respuesta que esperen de mí porque lo he dicho siempre, yo estoy para ayudar a este proyecto, para ayudar al nuevo secretario general, a la nueva dirección donde el secretario general decide. ¿Pero que está a disposición de lo que le pueda pedir el secretario general? Siempre. Yo creo que cualquier militante del Partido Socialista siempre tiene que estar a disposición del secretario general. Si le he preguntado antes, se ha manejado su nombre, se baraja el de Javier Fernández. ¿Cree que son hombres con peso? Por ejemplo, Javier Fernández, ¿tú podría tener un peso como presidente? ¿Que podrían ser personas importantes? Hay muchas personas en el Partido Socialista que tienen peso, que han demostrado trayectoria y hay otros que, aunque no sean tan... no hayan sido hasta ahora tan visibles, también tienen peso y tienen capacidad política para enfrentarse a los retos que tenemos. ¿Qué le ha parecido el Congreso del PSOE de este fin de semana? ¿Qué le parece en esas voces que dice que quizás el nuevo PSC se sitúa más en posiciones nacionalistas? No, el PSC se tiene que situar en las posiciones socialistas. Y las posiciones socialistas están claramente manifestadas en el documento de Granada, en la evolución hacia un modelo federal que da respuestas a muchos de los problemas, de los agravios, de las tensiones territoriales que se están dando en estos momentos en Cataluña y ahí va a estar el Partido Socialista Obrero Español y también el PSC. Gracias. Muchas gracias.